Proyecto Amazon Latino presenta Pero aún así no puedo ser sincera Solo en mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente Por qué circuito me causarán Ahora mismo quisiera verte Me hace llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte Quiero saber qué te puedo hacer Un caleidoscopio es mi corazón Luz de luna guía mi amor Destellos mil de la constelación De un tío aún hoy me pregunto Por el destino de mi amor Bello romance creo en ti A Dios le pido por sus bendiciones Porque podamos seguir siempre juntos En el pasado, presente y futuro Enamorada de ti estaré Mi milagro hermoso es el que nos sucedió Que su alidad al fin nos unió Recordaré por siempre tu mirada De la primera vez que nos vimos Entre millones de estrellas brillaste Cambió la vida para mí Mi milagro hermoso es el que nos sucedió Casualidad al fin nos unió Desde ellos mil de la constelación Cuento uno a uno y me pregunto Por el destino de mi amor Bello romance creo en ti Sé que el milagro se dará Nuestro milagro del amor